And now, for the thousands in attendance, and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I get in the game, yo me levanto bien temprano, doblo rodillas por mi hermano y le pido a Dios que bendiga a aquel que mordió mi mano, que quite el odio de mí porque yo sé lo que podría pasar si tarde o temprano no se encontraron que me perdone porque a veces tengo malas acciones y no suelo controlar mis expresiones pero es que no soporto a toda esta parranda de fanfarrones que dicen que portan bichas pero solo en las canciones y encima cuando se meten en una cabina se les brota el acento puertorriqueño en cada rima y así quieren representar a Venezuela y todos están cantando con el mismo flow de Cocuyela sean bienvenidos a un nuevo episodio donde les explicaré porque todos me tienen oye y es que yo solito llegué donde ninguno acotido me gané lo mío, vivo bendecido y no me lo merezco pero gracias a Dios lo obtuve el número de seguidores cada día sube cantando, escribiendo y produciendo, estoy por la nube brote, si quieres una vuelta por youtuber, porque a diferencia de ustedes yo no me vivo la movie porque en la vida real nada es igual ustedes son teletubbies pura pantalla nada más, pero no portan nada solo bla 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 ninguno porta pistolas solo bla 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 ninguno tiene billetes solo bla 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 hay en dos embuses solo bla 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 quizás yo les suene atorrante pero que me escuchen es importante yo sé que sueñan con llevar una vida de gangsters pero esa fantasía aquí no es relevante cuando ustedes le están dañando la mente a los infantes esta si es música pa' malandro pa' los que están por la calle todo el día vivo jugando pa' todos esos chamos que viven del contrabando y no saben que es el mismo diablo que los está usando así lo hago yo este es mi método y mi manera de llevar el mensaje a toda la esfera siempre existen dos o tres que tienen problemas existenciales y toman esto como tiradera es que yo mismo me asombro quieren mirarme pues si me lombro y me han hecho mil canciones y ninguna les respondo entonces quién está pendiente de quién déjenme quieto por lo mío y siguen lo suyo my friend relajada y no es que yo esté en otros niveles que el gordito del barrio suena y eso a usted le duele yo no me lleno la boca diciendo que soy humilde solamente sé que mi música sin Dios no sirve de nada sirve cantar, de nada sirve rapiar cuando todo lo que dices es mentira de nada sirve decir que eres el más criminal porque solo estás dañando al que te admira de nada sirve cantar, de nada sirve rapiar si tu música no lleva una solución de nada sirve decir que eres el más criminal porque solo estás dañando a una nación yo no me vivo en la movie porque en la vida real nada es igual ustedes son teletubbies pura pantalla na' más pero no portan na' solo bla 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 ninguno porta pistolas solo bla 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 ninguno tiene billetes solo bla 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 cayéndose en buses solo bla 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 compadre ustedes están sonando bien pero el que está haciendo historia tiene nombre y tú sabes quién es nica euh ue es la páprica en la casa menor recuerda que la música puede ser la herramienta para llevar un mensaje pero también puede ser un arma mortal así que procura ser una buena influencia para los que te escuchan OK. ¡Gracias!